Agenda Legal en Ola Honduras Continuamos con más en Ola Honduras y en este segmento tan esperado por todos ustedes Agenda Legal, bueno miren, este tema de la pensión alimentaria para los niños, para los menores de edad Siempre ha sido un problema, no solo de ahorita, sino que hace muchísimos años, tanto para los padres como para las madres ¿Por qué? Porque es dolor de cabeza para las madres y lastimosamente tenemos que decirlo, es un pesar para aquellos padres Que quieren hacerse de la vista gorda con la responsabilidad de sus hijos Hoy como siempre usted bien lo sabe y con estos temas especiales pues nos acompaña nuestra queridísima abogada Montenegro Para precisamente abogada hablar sobre esto porque es una situación que obviamente todos los años va creciendo quizás Y evolucionando también por el tema de las nuevas leyes Buenos días y gracias por acompañarnos Muy buenos días nuevamente Nos alegra estar aquí Con temas muy buenos Y este es mejor que todos Aquí es donde se empieza a formar todo el debate de la población hondreña Precisamente vamos a colocar nuestro número de WhatsApp para que usted haga las preguntas en este momento desde ya No pierda el tiempo, escríbanos a través de 31824375 que con todo gusto aquí la experta va a estar respondiendo todas sus interrogantes a través del número que ya aparece en pantalla Bueno, la pensión alimenticia es lo que decía Efer Guevara, algunos se quieren hacer de la vista gorda, otros entran en conflicto y al final los perjudicados son los menores ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? Nuevamente les digo sobre estos temas, ¿qué culpa tienen los bebés? ¿Verdad? Como dicen muchos que ahora son adolescentes, yo no le pedí a mi mamá, yo no le pedí a mi papá nacer Es cierto, no nos pidió, pero es una alegría El que hayan nacido estas criaturas que vienen a ser la alegría de nuestro hogar Y le recomiendo a los de tercera edad que cuando llegan esos nietos es la felicidad Porque dicen que donde hay niños hay alegría Y es cierto, pero hay alegrías a veces en las cuales a veces se convierten en tristeza Por la mamá o por el papá Porque al final quieren echarle la culpa a los niños y los niños no tienen nada que ver en esto Sino que si los niños piden, ¿qué es lo que dicen? Que tu papá no me da Eso no, los niños, ¿para qué se le dicen? Lo que necesita el niño es comer Yo les digo a ustedes mamás Que si no tienen nada de comer y el papá del niño está trabajando, embarguémoslo Pero ¿qué dicen las mujeres? No, dices que no le pueden embargar porque él está casado Y eso que interesa si está casado o no está casado El niño come, el niño no sabe si el papá está casado, está viudo, está divorciado Amachinado Amachinado Eso no le interesa, lo que le interesa al niño es comer Y a ustedes les digo mamás, papás Porque aquí vamos 50 y 50 No que solamente las mamás ni solamente es los papás Aquí tengo un varón Y no le puedo echar la culpa solamente a la mujer o solo la culpa al varón Aquí ahora estamos iguales Las muchachas ahora también se van porque dicen Tanto es mi responsabilidad como es la responsabilidad de ellos Y no es una cuestión de ser malos Sino que es una cuestión de responsabilidad paternal O sea, estamos obligados como padres a mantener a nuestros hijos Yo quisiera hacerle una consulta ¿Hasta qué edad yo, si yo tengo un hijo y mi exesposa me embarga ¿Hasta qué edad yo tengo derecho para mantenerlo legalmente? ¿Hasta los 18 o a los 21 años? No, hasta los 21 años Ok Pero, ahí hay un pero A los 21 años, perdón Aguada A los 21 años yo tengo que ir otra vez a los juzgados ¿Vamos a cortar la demanda o automáticamente se corta? No, 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 no Tenemos que ir a los juzgados ¿Verdad? ¿Verdad? Para quitar la demanda Ok Porque ningún juez va a estar Va a estar diciendo Pendiente, ¿no? Pendiente, ¿no? De cada caso Exactamente, de cada caso Lo que usted dice en este momento Muchos padres dicen Bueno, mi hijo ya cumplió 21 años Y ahora voy a ir a recursos humanos Y decirles que ya no me quiten Porque el niño cumplió 21 años Solamente recursos humanos puede quitar esa demanda Con un documento que den los juzgados Ok Pero también pasa algo en este caso Por ejemplo, se habla de que también No necesariamente puede estarse manteniendo hasta los 21 años En todo caso que el joven trabaje O en el caso que él solo se dedique a estudiar ¿Verdad? Cuando ya el menor todavía sigue estudiando Después de los 21 años Todavía corresponde al padre poderle seguir ayudando Exactamente Siempre y cuando saque excelentes notas Y que no pierda ningún trimestre Ok ¿Verdad? Porque sí Punto importante Exactamente Vámonos a la persona que está estudiando medicina Ok No va a salir a veces a los 25 años Salen La mayoría salen a los 30 años En su gran mayoría En su gran mayoría Porque a veces en las universidades Hay problemas y salen a los 30 años Pero no tienen que perder ninguna clase Y eso se los digo No tienen que perder ningún trimestre Y las notas tienen que ser en excelencia Para que el padre pueda seguir cumpliendo esa responsabilidad Exactamente Para que siga cumpliendo su responsabilidad ¿Y tiene que haber un documento legal a la abogada Que esté justificando que el padre le está ayudando O no necesariamente? No, 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 no No necesariamente Desde el primer Desde antes Ok Otra cosa La demanda se hace antes de los 21 años No van a ser solamente a los 21 años Solo porque el hijo esté estudiando No, porque a los 21 años se va a poner a estudiar Y todo este tiempo Y porque no lo embargo todo este tiempo Sino que después de los 21 años Antes de los 21 años Tiene que ser el embargo ¿Qué pasa en el caso de un padre que tiene varios hijos? No quiero atacar a los caballeros Porque a veces siento que se aluden un poquito Ahí cuando se... No, no quiero atacar Pero en su gran mayoría sabemos que hoy por hoy La paternidad no ha sido para el hombre En su gran mayoría Entonces, ¿qué pasa en el caso de que un hombre Tiene varios hijos y tiene varias demandas? ¿Cómo se reparte el presupuesto o el sueldo de este caballero Al momento de que hay otra demanda Y la madre exige el 50% de su sueldo? Todas las mujeres Quieren demandar al varón hasta el 50% Ok Hasta el 50% No podemos pasarnos del 50% Pero si hay 4 niños Lo dividimos ¿Ese 50% en 4? En 4 personas Si es 1, a veces es el 35% Ok Pero si ya son 2, 25 y 25 Independientemente si son de diferente matrimonio Diferente matrimonio Con tal que tenga el apellido del padre Exacto Si no lo tiene, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? El ADN Ah, es un procedimiento Es un procedimiento más largo Pero se hace Y al final Cuando ya va lo del ADN Ahí mismo Podemos meter lo del embargo Ok Pero tenemos que ver Si es cierto Si el hijo es de ambas Es de la mamá O es del papá ¿Qué encierra el término Alimentación O pensión alimenticia? Porque hablamos de pensión alimenticia Cuando se habla de este término Uno piensa que es su alimentación Pero también encierra medicinas También encierra Vestuario Vestuario Actividades de ellos Estudios Entonces es importante mencionarlo Porque muchos creen Que cuando hay una demanda De pensión alimenticia Solo tiene que ver que Yo le voy a dar 3 mil 4 mil lempiras a la mamá Para la comida Y esa es mi responsabilidad Nada más ¿Saben qué es lo que está haciendo El varón ahora? Solamente la están dando Las toallitas La leche Y pañal Y que dicen ellos ¿Pero cuánto cuestan los pañales? ¿Cuánto cuestan la leche? Es cierto Pero si no quieren tener ese problema Denle tanto a la madre Que ustedes saben Que uno de mamá Multiplica el lempiras Lo multiplica Entonces para que la mamá No esté diciendo Que sean las toallitas Tráeme Aunque sean los pañales Tráeme No Por eso lleguen a una conciliación Con las mamás Aquí sentaditos Mire yo voy a llegar A la conciliación con esa Y le digo Yo gasto tanto en el niño Yo sé que Otra cosa Yo sé 50 y 50 Mamá y papá No todos se lo echamos a la mamá No todos se lo echamos al papá Tiene que ser 50 y 50 Porque el niño es de ambos No solamente es mío No solamente es del varón Sino que son de ambos Entonces tenemos que ser 50 y 50 Para poderlo también Pasa algo bien también Bien peculiar Y me van a disculpar las mujeres También lo que voy a decir Pero hay mujeres que Ya prácticamente son como una fábrica De hacer bebés Pero para beneficio propio Y discúlpenme el comentario Pero hay mujeres que se dedican A solo tener hijos Para recibir ayuda monetaria De los padres Modo vivendi de ellas Y es cierto lo que dice Alejandra Y saben que hacen las mujeres Buscan el prospecto Buscan este si tiene El otro no tiene Ese no me conviene Para un niño Y eso sí Yo llego A donde el varón Y le digo Quiero tener un bebé Pero no importa Que no te hagas responsable Son mentiras varones Aquí los defiendo Son mentiras Son mentiras Efer es mentira Gracias Gracias Estamos preocupados No es mentira Yo ando Y si es casado Mucho mejor Porque si no le hago escándalo ¿Verdad? Se aprovecha Nosotras las mujeres Tenemos muchas astucias ¿Qué vamos a hacer? Entonces Yo le digo A ustedes varones También cuídense ¿Verdad? Cuídense también Si son menores de edad Aquí es otro tema también Si estas niñas Tienen 14 años Y el varón ya tiene 22 años Y se les va a meter al cuarto Sáquenla Sáquenla de su cuarto Porque el varón puede decir No, es que ella se vino a meter No, sáquenla porque van presos Abogado Usted mencionó algo interesante Que se me vino ahorita a la mente ¿Qué pasa si yo estoy dándole la manutención A una hija de 16 años Y sale embarazada Y se hace de esposo Se hace de hombre ¿Todavía estoy en obligación como padre De seguirla manteniendo? No, qué buen punto ¿O ya automáticamente me desligo Porque ella tiene su familia Y tiene su esposo? Eso significa emancipación Ok, ya ella no Ya tiene su hogar Aunque no tenga su hogar Pero ya tiene un bebé Hasta ahí no más ¿Pero aún siendo menor de edad? Aunque sea menor de edad Ok Ah, mire, qué interesante ¿Ya tiene un bebé? Ya tiene un bebé Ya tiene un bebé Lo único Entenderemos que puede mantener al bebé Entonces, ¿verdad? Si lo tiene Exacto Y es menor de edad Qué lástima Sí Qué lástima Porque ahí ponemos un bebé con otro bebé Pero que se puede decir En mayor de los casos Pasa de que el padre o la madre Por ejemplo Más que todo la madre se hace responsable ¿Verdad? No sería el rol correcto Porque obviamente Al momento de que uno Y uno lo ha dicho En varios segmentos aquí Que hemos tenido de educación sexual Pues la menor debe de tener Ahora en día Las adolescentes saben Aún mucho más que uno ¿Verdad? Con 27, 30 años Ya tienen la experiencia Que quizás uno no tiene Pero es importante mencionar Lo que no es responsabilidad Discúlpenme El lenguaje popular Del tata Hacerse cargo de sus hijos Así es No es responsabilidad Pero lo que suele pasar Es que si atieren A que la madre O el abuelo O que está cerca Pueden ayudarles Bueno Yo les digo a ustedes Abuelos También que toleren uno Pero les traen dos Les traen tres Es que es mi sangre No Lleguen acá Es como cuando el hombre Le pega a la mujer La primera Se dejó Ahí sigue Es otro tema Aquí hay muchos temas Entonces yo les digo A ustedes abuelos Cierto que uno dice Su criatura es mi sangre Pero Toleremos hasta cierto punto Ya uno pues te puedo decir Te puedo ayudar Y todavía te puedo ayudar A que sigas estudiando Es que eso suele pasar Para que sigas estudiando Pero uno O también le dejan el niño Ir a pasear Tampoco abuelos La obligación ya es de ella Aunque tenga 14 años Usted tocaba Un tema Everdis Que donde decía usted Que si ya tenía el niño Que si le siguiera ayudando El papá No Ya no Legalmente ya no se puede Ya no Pero que tengo que ir a hacer Tiene que ir también A los juzgados Porque automáticamente No van a saber Que esta muchacha Ya tuvo un bebé Claro Sino que yo voy Y le digo Bueno yo le quito el embargo Porque ella ya tiene un niño Pero como van a saber Si es cierto Si que hay un niño La partida de nacimiento Del niño Del niño Entonces desde este momento Yo ya no tengo La obligación De ayudar Legal doctor Legal Moralmente Es otra cuestión Ya si él quiere Seguirle ayudando Ayudándole al bebé Eso es otra Harina de otro costal Eso es otra harina De otro costal Ok Si este muchacho Embaraza a la niña Porque son dos niños Los que van a tener el bebé El cipote no está trabajando ¿Cómo podemos mantener este bebé? Están los abuelos Ah entonces Allí es donde cabe Cuando se habla De que se puede embargar A los abuelos Es injusto Pero la ley Es la ley Como se dice ¿Verdad? Ok Mi hijo Embaraza una cipota Mi hijo no está trabajando Pero el niño Tiene que comer Desde que está en el vientre No es hasta cuando Ya nace Desde que está en el vientre De la madre Ya tiene la obligación De mantener a ese bebé Entonces dice El cipote este O el muchacho este O el señor este Que no tiene dinero Para poder mantenerlo Ok Entonces ¿Qué hago yo? Voy a ver El papá o la mamá Quien tiene más Si tiene más dinero La mamá O tiene más dinero el papá No que están pensionados Eso no interesa Sobre la pensión Vamos En ese caso ¿Quién embarga? ¿Los padres del bebé? O O los abuelos O los abuelos No Abren el embargo No, no, no La niña que está embarazada Y este niño No le da Entonces Los papás Del varón Embargan A los abuelos ¿Me entienden? Ok Que yo les digo a ustedes Que los abuelos ¿Qué? ¿Qué voy a hacer yo Lo que me dijo? Es que ahí Si es bien importante Aclararlo Porque yo también pensé Que eran los abuelos Los que por ejemplo Yo tengo 14 años Usted es mi mamá Y usted sabe que El que me embarazó Es un joven Que no me puede mantener Yo soy una joven De 14 años Que no tengo Quizás el conocimiento Ingresos Ingresos En ese aspecto Sí En ese aspecto Sí Ya mayores de edad Ya sabemos que somos En ese aspecto Ya mayores de edad Ya es otra situación Ya ellos Lo pueden hacer Pero ya una menor de edad Entonces ¿Qué hago yo? Voy Como tutora Como tutora Exactamente Como tutora Yo voy a embargar A cualquiera de los dos De los abuelos del bebé Ok Pero tengo que ver ¿Quién tiene más? Abuelos paternos En el caso de O maternos Depende Ah ok Puede ser en los dos En los dos casos Depende Entonces Tenemos que ver ¿Quién gana más? ¿El abuelo o la abuela? Nos vamos Porque gana más Para que así Aunque esté pensionado Aunque esté pensionado ¿Y de qué va a vivir mi? No que ya porque son de tercer edad No importa Mi niño tiene que comer Y él Disculpen El sinvergüenza No quiere Es que qué complicado ¿Verdad? Así que hay que Yo creo que aquí Lo importante es aconsejar Nada más Y bueno Los tiempos han cambiado Ahora tanto acceso A la tecnología Creo que también Las jóvenes Aunque el año pasado Por ejemplo Estadísticas mencionaban De que un gran porcentaje De adolescentes Tienen hijos Entonces pero ¿Qué cabía que hacer? Autoridades Educación sexual En los centros educativos Yo sé que estamos de manera virtual Pero ¿Qué programas se pueden hacer Para poder realmente detener Crear esa conciencia? Sí De tener los embarazos De edades muy cortas Como 14, 12 años Alejandra, Eber ¿Dónde está la educación? En mi casa Bueno, eso también es otro punto Sí Está en mi casa Si en mi casa Modernas Entonces le damos permiso A nuestros hijos Porque si no Pobrecitos se pueden matar Mire ¿Cómo influyen estos muchachos En la vida de la mamá Y del papá? ¿Por qué? Porque dicen No, es que si no me das permiso Vos sabes lo que va a suceder Desde ese momento Es un tormento Ya para la mamá Y el papá Pero tenemos que empezar Por casa Para estas Es que la educación De aquellos tiempos Era totalmente diferente Para ir cerrando Vamos a darle lectura A un mensaje Que nos ha llegado Hola, buen día Quisiera consultarle a la abogada Mi mamá murió hace 3 años Mi papá a los días Se fue con otra mujer Yo soy la hermana mayor Y tengo a mis 3 hermanos A mi cuidado Mi papá cuando quiere Les trae comida Y cuando no 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 es responsable con ellos Quisiera saber Si puedo pedir pensión alimenticia Para mis hermanos Depende de la edad De los hermanos Depende de la edad Si son de 21 años para acá Podemos hacer el embarque Ella como hermana mayor Puede automáticamente Más de la padre Perfectamente Perfectamente lo puede hacer Ok Claro Ella está actuando como mamá Ajá ¿Verdad? Y el muchacho El señor Imagina con 3 Que hubiera sido responsable Ya son 4 Y si ella es menor de edad También También puede También ahí va Ahí van para 4 Ella puede hacer el embargo Independientemente que tenga otros hijos Con el matrimonio actual ¿Verdad? Independientemente Eso no tiene nada que ver Puede haberse casado 5 6 veces Lo que sea Y que hayan tenido hijos Siempre vamos a repartir Todos tienen derecho Todos tenemos derecho Interesante Bueno Vamos a despedirnos esta mañana Agradecemos por supuesto a abogada Por habernos acompañado rápidamente Donde la podemos encontrar Y por cierto Felicidades por ese congreso Que tuvo Con los alumnos De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Que bonito Ellos están bien interesados En eso Yo le agradezco a ustedes también ¿Verdad? La oportunidad Que le da a uno En estos temas Porque ellos Se interesan mucho Y me agradó El poder estar con ellos Y le digo Felicidades muchachos Que van saliendo De la universidad Y como se dice Son el futuro Del país Del país Pero a veces Nosotros decimos Y hace 20 años Dijimos que era el futuro De este país Y miremos como estamos Entonces Gracias Abogada Montenegro Muchísimas gracias Bueno Estamos a la orden Hay cumpleañeros En la casa de BTV Nuestra licenciada Alejandra Joya Está de cumpleaños Hoy la saludamos Con un fuerte cariño Y obviamente Le deseamos lo mejor Y muchas bendiciones En este día tan especial Muchísimas bendiciones Que dan con café caliente Pasen un feliz y bendecido Ombligo de semana Cuídense mucho Pórtense bien Hagan por favor La caso de las recomendaciones Que va a dar la abogada Porque es muy importante En torno a este tema De la pensión alimentaria Y por supuesto Una vez más Le damos un fuerte Y cariñoso abrazo A nuestra querida licenciada Alejandra Joya Le deseamos muchísimas bendiciones Que Dios la siga cuidando Bendiciendo Y que nos la dé Por muchos años más Aquí en la corporación Porque hace un excelente trabajo Así que muchísimas gracias Y bendiciones Bendiciones para él Que cumpla muchísimos años más Que Dios siempre le dé La sabiduría Para continuar adelante Y la salud Creo que con salud Podemos lograr cualquier cosa Eso es importante Así que lo que uno pide En una fecha especial Es salud Para poder realizar Todos los proyectos Todos los planes Así que bendiciones Para ustedes Y por supuesto Para su familia También a la licenciada Alejandra Joya De esta manera entonces Nos vamos a despedir Ahí